Kyo, bonito nos vemos, bien cargados, esto es lo que encuentras cuando sales al cerro, en estos tiempos, que vas a hacer, que te encontraste aquí, pues venimos aquí al cerro, a ver si encontrábamos Kyo, pues recordamos que hace años cuando en este tiempo era, era época de, o momento de elotes, y vamos al cerro a encontrar quiotes, encontramos un mini quiote, uno chiquito verdad, si esta chiquito, vamos a, hay que ver con los picos, mira aquí vienen los guardianes, las guardianas, porque son perritos, hola Poli, aquí encontramos este palmo que, hay que darle una, una limpiadita, están listas las palmas para hacer amarraderas, para amarrar la hoja, cierto? si, si es que es para, ahora que llega el tiempo de cortar hoja, es de venir al cerro para llevar estas palmas, y aquí se hacen las amarraderas, me recuerdo cuando mi papá nos mandaba, a Elia y a mi, aquí a la loma, veníamos en el macho, en la mula, y veníamos los dos, a llevar, dos cargas de, de palmas, mira, aquí está, si, y aquí está para hacer las, las casitas, mira, esas, como esas son las que nos dan el domingo de Ramos, en Estados Unidos, vamos a, ahí están unos quiotes, mira, sacate, si, mira, vamos a cortar uno de ahí, para, para juntarlo con este, y se llene la cazuelita, venga, 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 vamos, wow, ya la cortaste, mira, mira, hombre fuerte, mira, oh, ya, vamos a quitarle las, las espinitas, verdad? las espinas, para así poderlo, no, con esto, se va a llenar la cazuela, si, la olla, la olla, la cazuela, si vamos a hacer chicharrón, pues ahora si, ya vamos, cuesta arriba, ya vamos cada quien con su quiote, si, el más grande le tocó a ver, el más brillante también, si, este, miren el cielo, qué bonito se ve el día de hoy, cómo ves, Socorro? si ves, esperamos la lluvia un rato, eh? esperamos la lluvia un rato, si, ya de ahorita en adelante, ya empieza a ver, mucho alimento, en el cerro, empieza a ver, elotes, muchas flores, calabacitas, quejotes, cacahuates, sandías, pepinos, quiotes, flores, dice Socorro, también, sí, porque las abejas, para que hagan la miel, o de veras, y este, por ahí como en octubre, noviembre, hay mucha miel, porque es cuando los árboles empiezan a dar flores, así es de que, así es de que, pues este, paraíse organizando por ahí, con la persona que, que es la que cosecha la miel, miel del cerro, miel orgánica, miel silvestre, y de todas las, vitaminas y minerales, así es, de esto es de lo, de lo que nos venimos cuidando, mira, ahí están los panales, las avispas, miralas, esas están como para lanzarse, sí, miralas, y ahorita hay muchísimos panales, en el cerro, entre el monte, ay, 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 ahora sí, los tres, vamos a, cortarlos en trocitos, y luego, ¿qué es lo que sigue? vamos, los voy a, a cortar en trocitos, luego, limpialos, partirlos por mitad, y sacar trocitos así, para meterlos a la olla, y luego ponerle, su dulce de piloncillo, oh, esto va a estar hasta, para lamberse el bigote, bueno, ya, ya los tenemos aquí, en pedacitos, y ahora, parece, parece como pedacitos de caña, sí, ahora para que estén así, con juguito, y dulcecitos, vamos a poner, un poco de dulce, de piloncillo, nom, nom, mira, aquí, unos, unos, los que le digo socorro, que, que hay que ponerle bastante, para que, esté bien, bien azucarado, sí, lo necesario, nada más, lo necesario, lo necesario, yo creo que con eso, con eso, con eso, vamos a, tapar la olla, con deño, acá, mira, está la lumbre, lista, está la lumbre, lista, en cual le ponemos, en la chiquita, en esta, ahí, las orejitas, pónselas de lado, ya mero, están los quiotes, señores, qué tal, socorro, ya están, ya están, bien sabrosos, y huelen, sabroso, bien, más que está caliente, parece, como de este, de, mezcal, sí, pues son familia, es familia, ya, ya, ¿qué estás comiendo? quiotes, ya salieron, están, sabrosos, miren más, así, y este, no, están, en su, en su puro punto, aquí tienes ahí, me voy a comer, pues ya, de esas sí, podrían llevar, llevarse un, ya, sí, 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 se puede, ya, ya hay cacahuetes de la temporada, ya, son cacahuetes tiernos, primeros, sí, son tiernos, sí, lo estamos tostando, con las brasas, de la quema de los quiotes, está sabroso, miren nomás, miren los pedacitos, eh, bien, ricos, así es que, ya saben, es ir al cerro, cortar el quiote, pelarlo, ponerle dulce, un poco de agua, leña, y a comer, sabroso, a ver, sumérgete entre las flores, una flor roja, ay, una naranjada, mira nomás, eh, mira nomás, que chula se ve esa flor, entre las demás flores, ay, 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 chiquilla, se toca hasta pagarte un beso, miren, qué, ah, ¡Gracias!